El secretario de Gobierno Jesús Reina García señaló que a pesar de las manifestaciones que emprende y continúa realizando el Magisterio Democrático, el Ejecutivo Estatal va con la reforma educativa. Creo que dijimos durante todo el año pasado que íbamos a ir con la reforma educativa. La aprobación de la Ley de Educación en el Estado alineada a la ley federal es para ellos sin duda algo que no deseaban, pretendían que no se hiciera. Y entonces tenemos que contextualizar que para ellos esto significa despedir terreno, dijéramos, su lucha y sus posiciones y por eso esta actitud de posicionamiento de parte de ellos. Yo entiendo que las acciones del día de hoy tienen que ver precisamente con quizá llegar a ellos con esto, mostrar su capacidad de convocatoria y llegar con una mayor fortaleza a la reunión del día de mañana. Reina García se pronunció confiado que a partir de la reunión que se lleve a cabo entre el Magisterio Democrático y las autoridades tanto federales como estatales, se pueda llegar a una solución para retirar el plantón que se mantiene en el centro histórico de la capital michoacana. Bueno, el Congreso podría hacerlo o puede no hacerlo, desde luego. Nosotros hemos dicho que el desalojo ni estaba previsto hacerlo en unas horas ni estaba previsto no hacerlo. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es simplemente esperar a que pase el día de mañana. Nosotros confiamos en que el día de mañana tengamos avances importantes en esta materia de la lucha de ellos y de la posición del gobierno del Estado. La posición del gobierno del Estado se mantiene invariable, vamos con la reforma educativa, porque creemos que es la forma que tenemos para superar el nivel educativo en Michoacán. Con respecto al caso de Hipólito Mora, el secretario de Gobierno señaló que deja en las manos de las instancias correspondientes la resolución del caso, haciendo votos a que se haga justicia. Lo que importa ahora es que este hecho está ya una acusación formal, está sujeto a un plazo constitucional que se debe de resolver, si no recuerdo mal, el día de mañana. Y bueno, confiemos en que el juez tome la mejor decisión, la que corresponda de dejar la libertad, de sujetar los procesos, la que legalmente corresponda, como debe de ser. No conozco yo el expediente y en las cosas jurídicas es mejor no opinar, porque una cosa es la impresión que uno tiene y otra cosa es luego el expediente que conoce el juez. Y el juez tiene que resolver conforme al expediente que tiene a la vista. Yo no conozco el expediente y no puedo decir si lo que dice el abogado defensor es correcto o no es correcto, pero supongo que siempre el abogado defensor tiene que hablar bien de su defenso. Yo hago votos porque se haga justicia, que el juez pueda resolver con toda puntualidad, de acuerdo a los elementos que tiene, como en justicia y en legalidad corresponde. El Ejecutivo Estatal confía que en las próximas reuniones que se tengan con el Magisterio Democrático haya buenos resultados y estos desistan de sus acciones. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.